Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr. Y esta noche, el día de mañana, queremos darte la gloria por la luz de aquí, Dios. Bendijo estos movimientos, Padre, todo lo que hagamos en este camping, en Cristo. Libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está. Ni la solución, ni angustia, ni persecución, ni albre, ni desnudez, ni sincidado, ni protestar, ni lo alto, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Cristo. Porque tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo Libre para correr Libre para danzar Libre para pisar Libre para vivir en ti Libre para vivir en el Espíritu Santo Libre soy Libre para vivir en el Espíritu Santo 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!